Hola que tal, les traigo la canción de Es Por Ti de Cómplices Y en esta ocasión nada más voy a tocar la introducción y les voy a dar los acordes base de la canción La canción está muy larga y tiene el problema de que hay momentos de que se vuelven a repetir una y otra vez los tiempos Si te haces bolas y se pierde todo, pues uno se puede llegar a perder porque van a decir, de qué parte es esto, de qué parte es esto Nada más les voy a dar los acordes base de la canción, no está muy complicada realmente, no tiene mucho chiste Pero pues aquí lo más complicado de esta canción es la introducción, que se pierde la apreciación de los acordes Porque están usando un piano como tipo rots Y no se aprecia muy bien lo que está tocando y en esta ocasión pues ya lo saqué lo más preciso posible, espero que les sirva de mucha ayuda Vamos a comenzar con... Antes de comenzar el video los invito al grupo de Whatsapp que les está dejando la descripción de este video Y pues vamos ahora sí a iniciar con esta introducción, espero que no se les haga, que no se hagan bolas Porque se pueden hacer bolas, tiene muchos, muchos, se pueden decir adornos Entonces vamos a iniciar de esta forma Ok, que viene siendo un Fa con bajo en Re Y aquí, no sé, lo voy a hacer lento Toda la introducción para que ustedes vean Los cambios que se van haciendo Entonces ahí va Acabando este arpegio Nos vamos a pasar a hacer esto Ok Entonces, tocamos primero Ok, terminamos el arpegio Y luego, luego nos pasamos a hacer esto Ok, fíjense bien que el Do lo vamos a mantener Lo único que se va a mover es estas notas, ok Y en el bajeo lo mismo Ok, vamos a seguir El bajeo lo vamos a ir cambiando conforme vamos subiendo Ok Así sería con dos notas solamente Entonces ya con las tres sería así Ok, y aquí terminamos Entonces, ahora sí, vamos otra vez del empiezo Ok, es cuestión de práctica Ok, tocamos Arpegiamos Y Ok Y ahora nos pasamos a este lado Aquí lo vamos a tocar de esta forma Para que se escuche más amortiguado La resonancia Y no caiga tan seco Yo lo oigo que cae así Ahí ustedes me corregirán Pueden hacerlo con confianza en la caja de comentarios Vamos a caer aquí Así de esta forma Y luego, luego cayendo aquí Vamos a arpegiar hacia abajo Ok Arpegiamos hacia abajo O entonces caemos Entonces Vamos otra vez al empiezo Ok Bajamos Arpegiamos hacia abajo Y ahora Hacemos este otro adorno Ok El bajeo va subiendo La Si Do Ok A ver, perdón ahí Es Ah no, sí, está bien, está bien Ahí está bien Entonces Caemos Ok Tan 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 Y ahora caemos A Sol Nada más lo tocamos así Y ahora Tan 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 Ok Ahí La menor Regresamos a Sol Y ahora Así Y terminamos Adornando tantito Entonces vamos con esta parte Ok, vamos con la primera parte completa Ahí va lenta Y aquí Una disculpa Se me olvidó Enseñarles otro adorno Ok, cayendo en Sol Nada más vamos a arpegiar Así Tan 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 Ok, caemos en Sol Y arpegiamos Ok, caemos así Tocando el bajeo A la vez Y Tan Tan Es todo lo que se hace Y ahora sí Tan 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 Ok Entonces esa sería la primera parte Es cuestión de práctica Porque cuando hacemos esto Vamos a batallar mucho en caer así Ok, es cuestión de práctica Ahí va Una vez más ¿Va? Una vez más Por si se le desperdió la primera parte Ahí va ¿Va? Amén ¿Va? Atreised ¡Va! 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 Ok, esa sería la primera parte Ahora vamos con la segunda Ahí me equivoqué Ok, básicamente lo mismo Pero con unas pequeñas variaciones Que ya vamos a tocar aquí ahora El Fa mayor Lo vamos a tocar así Y el bajo lo vamos a tocar igual Ok, y hacemos lo mismo Tocamos Tocamos Y arpegiamos ahora así Ok Ok Rápidamente Y después hacemos lo mío Esto ya lo habíamos visto Es lo mismo Y caemos igual Arpegiamos lo mismo Y aquí hacemos el Sol completo Ok Igual el mismo adorno Y terminamos igual Ok Entonces Ahí van las dos partes completas Lento Ok Primera parte Ahora vamos con la segunda El Sol completo Adornamos Y tan Y tan Ok Eso será la introducción Ahora los acordes Base de la canción Van a ser primero Es por ti que veo Ríos Donde solo veo Asfalto Ok Vamos a estar tocando Lo que viene siendo Re menor La menor La menor Sol Fa Volvemos a repetir Es por ti Es por ti Que soy un duelo Descubrice Ok Ahí en esa parte Vamos a tocar Fa ¿Cuál fa? Digo do Ya me acostumbré El fa A lo mejor Do Re menor Mi menor Fa mayor Ok Y ahora Ok 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 Ahí es donde Se confundieron Porque en esta parte Hay una parte Donde repiten varias veces Es esta serie de acordes La menor Sol Fa Y Mi mayor Y ahí Entraría otra vez La introducción Ok Entraría otra vez La introducción Y volveríamos al verso Entonces Hay una parte Donde Y decirte Ok En esa parte Vamos a hacer una parte De Como estando haciendo La introducción Y decirte Aquí ustedes se van a dar cuenta Van a empezar a tocar Re menor Y van a tocar La menor Y ahí es cuando se hace Y decirte Ok No tiene mucha ciencia Aquí La menor Lo convertimos en mayor Con bajo en Do sostenido Y ahora Tocamos los siguientes acordes Re menor Re menor Mi menor Mi menor Sol Digo Fa y sol Ok Y volvemos a repetir Que te Que te Algo así como de Que te Algo así como de que te Siempre Y ahí adornamos Y ahí adornamos un poquito Ok Este Creo que dice algo de Tus labios son como un verso Que te Que te Hablan siempre Algo así Acabamos en sol aquí Y pasamos a do Ok Y nosotros pasamos a do Y adornamos Con el bajo Y ahí nos quedamos callitos un poquito Y Rematamos Es como la introducción Pero ya Vamos a estar tocando así Tal cual Ok Ustedes pueden hacer algo Así como Igual pueden hacer la introducción Y a la vez tocar Estar acompañando esa parte Ok Ahí vamos a ocupar Re menor La menor Sol Y fa Ok Y pues Ya al final Vamos a tocar Que te Mencionan Siempre Ok No tiene mucha ciencia Mi mayor Y bueno Eso sería todo el tutorial Espero que les haya servido de ayuda Como apoyo más bien Porque no No Bueno Ojalá y si les haya servido de ayuda también Pero si tienen más dudas Pues Y quieren que resuba la canción Pues ya Cantándola tal cual Pues ustedes me dicen nada más Y sería cuestión de que yo la practicara más Porque como les digo Se Se olvidan los tiempos de Se olvida Cómo va esta canción Pero ya les dije La mayor O sea Les dije toda la canción La base Ok Y pues Espero que se haya servido de mucha ayuda Y nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!